Buenos días, queridos niños y niñas de secta de Básica B. El día de hoy tenemos nosotros la clase de proyectos escolares en el ámbito de científicos. Nosotros, cisneños científicos, vamos a realizar el día de hoy en la guía práctica dos experimentos. Les voy a pedir que saquen su guía, por favor, y observe con muchísima atención. Yo tengo una pregunta para ustedes. Recuerden que nuestros proyectos se basan en hipótesis, ¿verdad? Vamos a recordar, por favor, qué es una hipótesis. ¿Me ayudas, por favor, Dylan Avilés, a leer qué es una hipótesis? Suposición hecha a partir de unos datos que sirven de base para reiniciar una investigación o una argumentación. Excelente, y nosotros vamos a ver ahora el experimento para hoy. Antes de iniciar con nuestra hipótesis, tenga en cuenta, por favor, que para la guía práctica, no debe olvidar iniciar con el planteamiento de la hipótesis. Redactar la lista de materiales y su debido procedimiento. Agregar una descripción gráfica sobre el experimento del día. Bien, en esta clase nosotros vamos a ver dos experimentos y la próxima clase tendremos que realizar un experimento de manera presencial. Muy bien, la hipótesis de hoy. ¿Cómo harías huir a la pimienta? A ver, Samuel, ¿cómo harías huir a la pimienta? Por favor, argumenta tu respuesta. Soplando. Ya, soplando, dice excelente, muy bien. Emiliana Albuja, ¿cómo harías huir a la pimienta? Limpiando. ¿Perdón? Limpiando. Limpiando, dice, muy bien. ¿Quién más nos quiere compartir? A ver, argumente su respuesta. Argumente. Yo, Navarro. A ver, Leilani, dígame. Yo, es que, a ver, le voy a explicar porque no sé si me van a entender muy bien. A ver, en un plato con agua le pones la pimienta. En la mitad tienes que tener un cotonete con lavaplatos. Le pones en la mitad de donde está el plato con pimienta y la pimienta como que se va para atrás. Ya, gracias, Leilani. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién más cómo haría huir a la pimienta? Nos dijo soplándonos, ¿cierto? Pero, claro, si usted ve ahí que se le derramó un poquito, pues lo sopla, ¿verdad? A ver, Camilo, dígame, por favor. Esto parece, si le voy a cantar, le parece muy extraño. Cuando estuve en la tele. A ver, dígame, dígame. Ok. Cuando vi un comercial del dope, del jabón dope, luego se mostraba una fila de pimienta y cuando le lanzas el jabón, al instante se van. Guau, excelente, muy bien, miren, excelente. Gracias, Camila. Vamos a ver. Lo viste en una propaganda de un jabón, ¿verdad? Increíble, muy bien. Excelente. Entonces, usted debe estar tomando apuntes en su cuaderno, ¿verdad? En su guía práctica. Bien. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Un plato hondo. Por favor, no se olvide de plasmar todo esto en su cuadernito. Listo. Lo que yo dije. Un plato hondo, pimienta negra, jabón líquido y agua. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a necesitar estos materiales en pequeñas porciones, ¿no? Una media cucharita de pimienta, una gota de jabón líquido, un platito que todos tenemos en casa, ¿verdad? Y un poquito de agua. No necesitamos mayor cosa. Profe, una pregunta. Sí, dívalo, por favor. Dígame, mi vida, ¿qué pasó? Profe, o sea, los experimentos hay que traer acá a la clase y nosotros podemos descargar. Ah, muchas gracias. Nosotros nos mantenemos, chicos. Nos mantenemos con la creación de la guía práctica. Es decir, nosotros realizamos nuestra guía de manera teórica, ¿sí? Teórica. No vamos a gastar en materiales ni en nada costoso en el transcurso del año. Pero al finalizar cierto, cierto lapso, ¿no? Cierto de actividades, por ejemplo, al finalizar esta unidad nosotros vamos a realizar un experimento de manera práctica. Sí, entonces, la próxima semana nosotros vamos a realizar un experimento de manera práctica. Ahí sí tendremos que traer unos materiales que serán de bajo costo y serán solicitados con el debido tiempo a los papeles que los puedan adquirir. ¿Listo? Muy bien. Profe, ya no está grabando. Muy bien, vamos a continuar. Los materiales ya los anotó. En este momento voy a compartir con ustedes un video. Por favor, preste mucha atención. Ahí sí. Ahora me va a comentar, por favor, ¿qué es lo que usted piensa acerca del video que observó? Levanta la manito, por favor. No todos al mismo tiempo. Vamos a ver. Sofí, dígame, por favor. Yo pienso, o sea, opino de que como la pimienta es negra, no le gusta bañarse. Entonces, por eso es que se corre del jabón o algún tipo de jabón. Excelente, Sofí, me ha encantado. Muchas gracias. Leonel Madrid. Yo le quiero decir algo que pasó ayer. Perdón, mi vida, no te escuché. Yo quiero decir algo que pasó ayer. Coméntame. Mira, es que estábamos en hora de ciencias naturales o sociales, no me acuerdo. Pero, 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 la, 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 yo, a ver, me parece muy increíble porque lo que he dicho del jabón dog también sirve en jabón líquido. O sea, te pones un poco de jabón líquido, luego pones a la pimienta y, puh, al instante se va la pimienta a otro lado para que no le toque el jabón. Eso también pasa con el comercial. Es negra, no le gusta bañarse ni limpiarse. Lo debería hacer blanco la pimienta. Bien, pues, le invito a que usted lo intente en casa. Vamos ahora con el siguiente experimento. Muy bien. Ahora vamos a continuar, ¿ya? No olvide, por favor, para la guía práctica iniciar con el planteamiento de la hipótesis, ¿ya? Redactar la lista de materiales y su debido procedimiento, agregar una descripción práctica sobre el experimento del día, ¿listo? Vamos con el siguiente experimento del día de hoy, ¿ya? El planteamiento de la hipótesis. Miguel, Miguel Macías, ayúdame, por favor. ¿Qué es lo que nos dice la hipótesis? ¿Crees que el plato, el polvo, tenga gran capacidad de absorción, Miguel? Le veo un poquito borroso. Absorbención. Absorción. Absorción. Listo, muchas gracias. ¿Crees que el polvo tenga gran capacidad de absorción? ¿Quién me quiere decir, por favor? Argumente sus respuestas. Leonel, dígame, por favor. ¿Qué le digo? ¿Crees que el polvo tenga gran capacidad de absorción? Sí, yo creo que no, porque es polvo. Ya, excelente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Yo quiero que me levante la manito, chicos, por favor. Levante la manito. Vamos a ver. Ahí no les puedo ver a todos juntos. Ahí sí les puedo ver a todos. Bien, levante la manito. ¿Crees que el polvo tenga gran capacidad de absorción? Giovanna, dígame, por favor. El polvo sí tiene capacidad de absorber. ¿Por qué crees eso, Giovanna? Porque. Giovanna, ¿cuál es la característica del polvo? ¿La característica del polvo? ¿Sí? ¿Qué característica tiene? ¿La textura? ¿Cómo es? Yo la veo suave. Es delgada la textura, ¿no es cierto? Sí. Su condición es muy delgadita. Ya, muy bien. Vamos a ver, ¿quién más me quiere argumentar? Y es mejor que no haya participado antes para que todos puedan participar. Piñeiro, está yo. Dígame, por favor. Yo creo que sí tiene el polvo gran capacidad de absorción porque si le botamos agua al polvo, se vuelve espuma. Ya, bueno, vamos a ver, se vuelve espuma pero no absorbe, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a realizar el día de hoy? Vamos a anotar los materiales para este experimento. Mire, un pañal desechable, un envase antiderrame con agua, un recipiente seguro de preferencia de plástico y colorante vegetal que es opcional. Sí, el colorante vegetal es opcional nada más. Ahora, ¿a qué se refiere el envase antiderrame? ¿Qué sería el colorante? Listo, escucho un ratito, ¿a qué se refiere el envase antiderrame? Vamos a necesitar un poquito de agua, ¿sí? Pero usted sabe que si tenemos agua cerca del computador es un peligro, así que usted lo puede tener de pronto en un tomatodo, en un envase con tapa para que no se derrame. ¿Listo? Y también necesitaremos un recipiente seguro. Yo le sugiero que sea un recipiente de plástico, ¿sí? De pronto usted me dirá en un plato, pero el plato es de porcelana y también se puede romper. Entonces, si usted tiene un envase de plástico, ¿qué mejor? ¿Listo? Anotamos. Un vaso desechable, por favor. Perfecto, un platito desechable. Es antiderrame. Muy bien, antiderrame quiere decir que es difícil que se derrame. Entonces, si usted tiene un tomatodo o un envase con tapa, es mucho mejor. Muy bien, queridos niños y niñas. Entonces, para la siguiente clase nosotros vamos a realizar un experimento de manera presencial. Hasta aquí nuestra guía práctica. No olvide iniciar con el planteamiento de la hipótesis, redactar la lista de materiales y su debido procedimiento. Agregar una descripción gráfica sobre el experimento del día. Buenos días, queridos niños y niñas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase con los materiales que hemos solicitado. Un abracito. Que Diosito les bendiga. Bye, bye.